Estamos de regreso en el Open Mic Por Alofoque FM Recuerda sintonizar a alofoque.fm Para el mundo entero Oigan esto, nos están escuchando en todas partes del mundo Y también en las redes sociales Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el Open Mic Estamos en vivo y seguimos con Hochi Hochi En el mundo entero y en Santiago Eso es aparte Me gusta Para mí Santiago es un país aparte Y me disculpan Y de ahí nos salimos Yo estoy viviendo aquí y todos los viernes arranco para allá Vamos juntos mañana Tenemos dos carros diferentes Pero vamos en fila Pero tú vas a resonar Yo creo que tú y yo vivimos cerca incluso Yo vivo en Gurabo Yo vivo en Gurabo también Claro Pero todos los comienzos están en Gurabo Hochi Hochi, Pio, Hipólito Ahí estamos todos Así que los tigreses hacen mejores amigos Dice tú me voy a ver el refresco rojo Yo me voy a ver el refresco rojo Ya Un abrazo Tú eres Hochi Hochi Sí, sí Conocido como el general del humor Hochi Min Aquí está lleno de cabos Hochi Min Yo quiero que hagamos algo A ver, a ver Vamos a hacer una ronda de chistes con Hochi Hochi Ay, me gusta la idea Que la mayoría de los chistes los va a hacer tú Tú eres una biblioteca Tú eres una biblioteca de chistes Nosotros manejamos un estilo un poco diferente Sí Pero igual es humor Pero que yo también Mis shows no son de chistes No, yo sé Entonces están Pero tú tienes miles de chistes Que te sabes Miles Y que ha modificado chistes Y son propio tuyo Que nada más tú te lo sabes Es un terabyte de chistes Y ha creado chistes Me imagino Tú ha creado chistes de tu autoría Sí, 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 claro ¿Cuántas nubes? ¿Cuántos clavos tú tienes de chistes en internet? Amazon Web Services No, yo no sé Yo hice una lista Que iba a ser para algo Que iba a ser Y llevaba Casi tres mil De mi cabeza Aquí con ocho lo hacemos Con ocho lo hacemos Aquí vamos a hacer una ronda de chistes Con ocho y ocho ¿Cómo va a ser? Dime la mecánica ¿Cuál va a ser? Alguien del grupo tira uno Y tú responde con Con algo que tenga que ver con eso Sí, con algo que tenga que ver Somos todos contra ti Vamos complicando Pues arranca tú mismo Vamos complicando Pío Vamos a hacer que tú haces un chiste Yo hago algo que tenga que ver Con ese chiste Entonces Miguel hace uno Que tenga que ver con lo que yo dije Y tú entonces haces uno Y así hacemos todo Y yo pido agua Y Elías Javier Y Elías va al baño No, yo acepto Eso sí, siempre de rebote Él hace uno de lo que De eso mismo Y tú Vamos a vestir Que tú eres la estrella Afuera que sabe todos los chistes Siento involucrado Vamos a ver si sale Eh, eh, eh Jochi Miguel, Jochi Elías, Jochi Pío, Jochi 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 Arranca yo entonces Arranca yo Arranco con uno de Pepito Son clásicos Clásicos Pepito Esta es la profesora Que está en la escuela En el aula Y le dice a los estudiantes María Dime una palabra Con tres letras Y dice María Oh profesora Pan Y hace Pepito Dice Pan Ernesto Dime una palabra Con cuatro letras Ahora dice Ernesto Con cuatro letras Profesora Mesa Ese Pepito Dique Dique mesa La maestra lo mira Pepito Tú que estás hablando tanto Dime una palabra Con once letras Dice Pepito Wow Con once Fácil profesora Elástico ¿Cómo así elástico? Pepito Elástico no tiene once letras Profesora Estíralo Que llegue Eso me recuerda Que un profesor En el curso Que dice Ok vamos a hacer rimas Vamos a imaginar Que tú en la playa Y vamos a hacer rimas Que tenga que ver con playa Dice Muscarajito Yo me llamo Juan Barranquilla Y el agua me da Por la rodilla Oh Tengo miedo Dime rima Se para Pepito Y dice Yo me llamo Juan Angulo Y el agua me da Por la rodilla Por eso no rime Dice Pero deje que suba la marea A propósito Eso me acuerda A dos gagos Que estaban caminando Seguir a la playa Lo bregó Lo bregó Y tienen pila de hambre Doñato era Doñato Doñato Que se parecen Hay gente que Habiendo que vieron A doñato Exactamente Cerca de la playa Exactamente Y dice Yo tengo hambre Vamos a comer Loco Yo no tengo Ni un pejo Loco Pero Tú oyes Aquí en el lado Si oyes uno pato Dice Ay si Vamos a volarnos Y vamos a cocinarlo Aquí en la playa Está bien Vuelate Uno se baja Y ayuda al otro a cruzar En lo que el otro cruza Le cae arriba un pato Y el pato hace Y dice Cuaquiera Cuaquiera Esto no es hora de elegir Hay cualquiera Hay un clásico mío Que yo hago Que es el del tipo Que anda buscando Un jingle La cancioncita Que identifica un jabón Con olor a limón Y viene Todo el mundo canta El publicista escucha Viene el publicista Viene un ñato Y entra y dice Dale caballero Dice Dígame Para que escuchen Mi cancioncina Dice Pues cántelo No hay problema Y dice Imagínese que tenemos Una batea Un envase Echamos el agua El detergente Esto es imaginario Una pieza de ropa La remoja Y lava Que te lava Que te entrega Que te entrega El mejor jabón Y huele al limón No se acabó el concurso Solo que necesitamos Pogando el dueño A la fábrica Entrando a la fábrica Una oficina Yato canta Y dice Imagínese que tenemos Un envase Que echamos el agua El detergente La pieza de ropa La remoja Y lava Que te lava Que te entrega Que te entrega El mejor jabón Y huele al limón Para la televisión Ahora mismo Oye con un pan canal De la televisión ¿Tú te atreves Solo en vivo Yato? Claro Pero buscame los dos Que ahora es de verdad Dice Mira la batea Ahí está El envase El agua El detergente Y la pieza ¿Ropa dónde está? Siete y media de la noche Ya el jefe Mira para los dos lados Y ve a la secretaria Dice Dale una pieza de ropa La mujer se mira De arriba abajo Mite la mano De abajo a la falda Saca aquello Interiores Se lo dan al ñato En vivo Acción Tenemos aquí El envase Llamo el agua El detergente Una pieza de ropa La remojan Y la agua Que te la agua Que te entrega Que te entrega El mejor jabón El diablo La agua Que te entrega Ay Muy bueno 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 Vamos con uno de esos mismos De comerciales Ah bien Bien Vamos para seguir la línea Claro Tienes que ser así Obligado Siguiendo la línea Obligado No sé si es bueno Me gusta la línea Seguir la línea Sí 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 Voy a seguir Mira voy a seguir la línea Resulta que un tipo Tiene una agencia publicitaria Y le mandan a hacer Un anuncio Y se llamaba Una empresa de clavos Clavos Rodríguez Y él dice Pues yo lo voy a hacer Y agarra y hace su anuncio Páquete Y como le dice el dueño A las 12 de la noche Ve el anuncio Que va a salir en vivo Por tal canal El dueño de Clavos Rodríguez Viene pa Se sienta Y a las 12 de la noche Se ve un grupo de tigres Corriendo Pa 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 Y se ve alante Jesús Huyendo Y dice Y Que se fue Y dice él Si hubiese usado Clavos Rodríguez Esto no le pasa Espérate Y el tipo Es cristiano Y dice Wow abusadores ¿Cómo hacen eso? Él poniendo Y llama de nave para la gente Y dice Yo quiero que cambien ese anuncio Cámbienme ese anuncio Que yo no puedo ver eso Y dice Ah no pues no se preocupe Que mañana le ponemos otro Mañana a la misma hora Vuelve en el mismo canal Y viene el pa y se sienta Y pone Y cuando pone el canal Viene la escena Acercándose Un bricero Y sube por la cruz Y también mismo Jesús Agarrado Haciendo fuerza Para los dos lados Y sale abajo el eslogan Si hubiese usado Clavos Rodríguez Esto no le pasa Es el chiste Eso me recuerda el tipo Que va a la iglesia Una imagen enorme De Jesucristo Pero una vaina Grandísima Así mira Clavada así El tipo se arrodilla Debajo de la imagen Enorme de Jesucristo Y le dice Jesucristo mira Yo quiero que tú Por favor me ayudes Mira A mí no me gusta Trabajar mucho Y yo necesito Tener dinero Mira Yo lo que te vengo a proponer Mira Yo voy a estar acostado En casa Y tú me vas a mandar Boletos Boletos de la loto Tú ves Que venga volando Entra por la ventana Y me caiga en el pecho El premio El boleto premiado Está bien Oye loco La imagen es así Abre los ojos Mirando para abajo así Y le dice Hijo mío La verdad es que tienes suerte Ay que me va a mandar boletos Y dice No 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 Que tengo los pies clavados Si no tuviera una espalda Entre la boca Hay uno que me gusta Yo me sé seis cuentos Y ya Miguel me dañó Y como hice uno Me quedan cuatro Te quedan cuatro Déjame hacer este Para que me quede en tres Hay poco tiro Si tengo poco tiro Pero este me encanta Porque dentro de los temas que tengo Tengo Jesús Ok Ah que va acorde Va acorde Claro Está Jesús crucificado en el momento En el momento Cúspide Cúspide De su carrera De su carrera Estoy en mi pic El diablo Estoy en mi pic Ahí en el momento Yo imagino En el momento clave La marca ahí Y pegada Clave Está Jesús Jesús como busca el tí Está Jesús Y dice Llámenme a Pedro No está Pedro No está Pedro Llámenme a Pedro Es una vaina Pedro se está ocultando Llámenme a Pedro El mundo Busquen a Pedro Busquen a Pedro Viene caminando Pedro Y dice Maestro Maestro ¿Qué pasa? Pedro Tengo algo muy importante Que decirte Maestro Lo primero que signó Fui yo No, no Que de aquí se ve tu casa Pedro Yo pensaba que era Que le decía Pedro Tú me van a ir a la travesa Y Pedro decía Yo No, no, no Tengo Dime Ay, ey La voz en off Está destacada Voy a hacer chiste Tú le hiciste versión radio Sí, lo hice con Cuando yo hago ese cuento Dura tres horas Sí, sí Tú le sacas provecho Un show Un show Dura tres horas Claro Es lo que más De la crucifixión La producción me propuso algo Esto es el open micrófono abierto Vamos a ver quién Vamos a involucrar a la gente Sí, tiene que El público tiene que participar Pero yo no estoy muy de ánimo Para que la gente Para que la gente venga Dique a ceno Dique 17 No, no Tres llamadas Nada más Tres Tienen que romper Una competencia Tres llamadas Voy a tomar tres chistes De tres personas Y cada uno Jochi Jochi También le va a hacer el hilo La respuesta Pero no me haces el hilo El que tú hiciste ahora Se fue Dale Tú sabes que hablando de Jesús En la última cena Viene el mozo Y le trae la cuenta a Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene el hilo Y se le arrebata Y dice Déjame esa vaina Me voy a cobrar Unos chelitos Tranquilo El de José ¿Cuál es ese? José dice que sale Dique Miércoles María José Se acaban de llevar a Jesús Ahora mismo Tú dime No, no, no Tranquila Conseguí una picota mañana Para hacer tres cruces Muchachos Andale 's Eso es bueno Hay uno que Jesús está en la playa bailando No lo fuimos Tan 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 Está todo el mundo bailando Y tira O sea, uno Jesucristo a la prensa Oh ¡Aaah! ¡Bien, señores! Yo me voy a quitar de ahí, mejor. Yo, que tengo el infierno, casi ganado. Nos van a crucificar a nosotros. Vamos juntos, pío, para allá. ¿Quién era? Tres. Y un premio de 50 mil. Había un comediante que tenía el chiste de Jesús, que era el carpintero. Jesús trabajó también. Jesús no nada más fue influencer. Pero recuerda que Jesús, su papá, lo utilizaba él. ¿Tú te acuerdas? Jesús, coge la serrín. Dame una mesita. Chiquito. Dame esa botellita de agua, Jesús, por favor. Tres. Tres llamadas a 8-09-566-9393. Con chistes buenos, estamos con Hochi Hochi, el general del humor. Tienen que romper. Romper. Buenas tardes. Una pregunta. Elías tiene sangre, ¿verdad? Dios mío. Yo parejo judío, pero en verdad, mi familia es árabe. O sea, que me paran dos veces. Tú sabes que los árabes son famosos por tacaños. No, pero mire. Sí, ya me diste el tema, ya me diste el tema, hermano. Tú sabes que el tema va a ser... No, no. Él va a ser el cuento. Él va a ser el cuento. Dale. Oye. Si Elías, o sea, un judío, y Miguel, o sea, un haitiano, se tiran de una segunda planta, ¿quién llega primero al piso? Ay, mi madre. Ahí llega. Dale, vamos a ver. Diga, Miguel, porque la pupu pesa más que la ceniza. No, no, no. Ey, 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 te está pasando. Yo ni soy judío y me siento atacado. No, no, pero los judíos, tú sabes que son famosos por los árabes. Por eso. Por negociantes. Claro. O sea, que se oye una emisora que dice, este es radio a rabia saudita transmitiendo los 1.500 kilociclos. Pero por ser a ustedes, se lo vamos a dejar en 1.300. Jajaja. Hasta ahí estaba. Y los judíos. O sea, que los judíos son tacaños también. Estaba un hombre con su niño en la playa. Ah, pero son tacaños. Qué vaina. Sí, ¿verdad? Famoso. En la playa. Son dominicanos los judíos. Con un niño, mira, de esos de revistas, ya tú sabes, jugando con su palita, su gorrito de marinero, por una vaina idílica, tú sabes. Y vino una ola loco, hizo así. ¡Fua! Y se llevó el muchachito. Oye, Jesús, devuélveme, por favor, devuélveme a mi hijo, por favor, devuélveme. Devuélveme, Jesús, por favor. Oye, loco, vino una ola, prrrrán, y dejó el carajito otra vez en la orilla. El hombre lo mira, y mira para arriba y dice, y la palita, y la gorrita. Esto es el open mic, dame tu chiste. Oye, esta. Dale. Esta Jesús aquí. Esta aquí en República Dominicana evangelizando. Claro. Le dice, juda, maestro, vamos para Campotillo, que hay un correo del encuentro, como hablan esa gente. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando va, Jesús, vamos a coger un motor. Dice, juda, no, maestro, venga, yo manejo. Coge el juda del motor y se va. Hay unos tigres en una esquina. Dice, dije, óyeme, dale una pedra para que se caiga robar el motor. ¡Uf! Pedra, pa' se la pegan a juda, dice juda. Pero, Dios mío, diablo. ¿Y qué mal? Dice, bueno. Se deja de evangelizar allá para acá. Dice, Jesús, dime. Óyeme. Móntate, vamos. Me dice, no, maestro, manténse usted. Están los tigres otra vez aquí. Me dice, óyeme. Míralo ahí otra vez. Vamos a... Eh, pero no le di al delante. Dale atrás, que yo le di al delante. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bregaba ahí de nuevo. Iban, Iban. Iban, Iban. Iban, Iban. Iban, Iban, Iban. Iban, Iban, Iban. Iban, Iban, Iban. Iban, 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 Iban. Manotazo. No, no. Ellos chocaron. Chocaron a un tipo loco. Y cae por allá. Le dice, levántate y anda. Lázaro, levántate y anda. Te ordeno, Lázaro, que te levantes y que andes. Se joda, prende el motor, que yo creo que esto ni la hace. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es otro. Vámonos. Open mic, buenas. Último. Hello, people. Hello, people. Dame tu chiste. O tu cuenta. Chari, de este lado. Saludos, Chari. Eh, ¿por qué? ¿Por qué las focas del circo siempre miran hacia arriba? ¿Por qué las focas del circo siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué dónde están los focos? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hablando de circo, hablando de circo, tú sabes que está un hombre, está un lanzacuchillo loco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pam! Y un tipo anda con su mujer y su suegra y el lanzacuchillo dice, necesito a alguien que venga. Por favor, alguien del público que venga aquí con nosotros. Un voluntario, el tipo empuja a la suegra y cae allá. Dice, pero doña, dígame qué es lo que hay que hacer. Dice, mire, usted lo vamos a amarrar a esa rueda, abierta y le vamos a dar vueltas. Y yo, con el cuchillo, voy a hacer este barato, me voy a llamar a la vía, mira. ¡Pam! Dando vueltas a la doña, el lanzacuchillo. ¡Pam! ¡Pam! Aquí al lado del cuello. Y el tipo mira. ¡Pam! 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 Claro que sí, arroba jochijochi1 en Instagram. Siempre subo muchísimos chistes. Ahí estamos para ti, arroba jochijochi1 en Instagram. Ahora mismo estoy metiendo mano con ese. Había jochijochi y cogía, ¿verdad? Sí, un tipo tiene jochijochi desde que salió Instagram. Y ya lo usa como desde el 2014. Y no hace nada. Le he mandado un mensaje a él a todos los contactos y todo. Pero ya está verificado, ya hay que dejarlo así. Ah, claro. Producción me apunta que el telo está lleno, que coja palma. ¿Vamos a darle? Pero es lo que diga producción. No, 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 no. Lo que diga el público. No, 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 no. No, no, no. Cójela tú mismo. Buenas tardes. Saludos. Buenas, ¿con quién hablamos? Edwin Lizardo. Adelante hermano, con tu chiste. Oh, mira, sucede que una vieja viene y se mueve a un nuevo vecindario y va al supermercado. ¿Una quién? Una vieja. Ah, vieja. Yo y una ciega. Cuando entra al supermercado hay una cotora y le dice, vieja tampada. Y la doña dice, y esa cotora es el viaje. Al otro día lo mismo, vieja tampada. Y nada, se volvió una costumbre que cada vez que ella entraba al supermercado, la cotora le decía vieja tan fea. Un día andaba con sus amigas y le boció. ¡Vieja tan fea! ¡Las cotoras no! ¡Las cotoras son lindas! Y las amigas se rieron. Y la doña se sintió mal. Y fue donde el dueño le dijo, mire, yo vengo aquí todos los días y compro bien. Si esa cotora me vuelve a decir vieja tan fea, más nunca compro aquí. Está bien. El dueño fue donde la cotora y le dijo, mira, esa doña es buena cliente. Si tú le vuelves a decir vieja tan fea, te voy a guisir, te voy a comer. Está bien. Al otro día, llega la vieja a comprar y la cotora se queda mirándola. Y nada, no le dicen nada. La vieja se así compra, va a la caja y paga. Y cuando va a salir la cotora le dice, vieja, ¿qué? ¡Usted sabe! ¡No se haga! ¡No se haga! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡No se haga! ¿De qué fue? ¿De vieja de cotora? Vieja de cotora y de fea. Tiene el tipo, está esperando una jeva en la casa. Estaba en Mara. Nada más tenía para comprar una viagra. Una sola. Una. La puso ahí arriba. Una sola patilla y la pone arriba de la mesa esperando que llegue la... El último tiro. Loco, viene la cotora del tipo. La cogió de la mesa. Y se la tragó, mire. ¡Ay, mi madre! Ese tipo se puso que ya tú sabes, mira lo que tú me hiciste. Esa tipa viene para acá y tú sabes cómo te llega. No funciona. ¡No, no, diablo! La viga que yo te... Tú verá ahora. Y la metió en el freezer, men. Ay, 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 ay. Catigo en el freezer. A las dos horas dice, diablo, yo me pasé con ese animalito. No debí. No debí. Déjame ir a buscar. Cuando abre, te hago otra sudada. Ay, acelerado. Le dice, ¿y a ti qué te pasa? Y si tú crees que es fácil, resolver con un pollo congelado. Open mic. Open mic. Buenas, buenas. Buenas. ¿Qué es lo que? Doble tanda en el cine. Y llega un borracho. Y la primera película es La Pasión de Cristo. Mi madre. Y están dándole latigazo a Jesucristo. Y el borracho, ¡ay, abusadores! No le dan ese hombre. Mira cómo le dan ese hombre. Se ha dormido el borracho antes de acabar la película. La segunda película era Rambo, compadre. Cuando sale Rambo con esa ametralladora, se despierta el borracho y dice, ¡Déle la hora! ¡A quién no le dan! ¡Abusen ahora, David! ¡Déle la hora, el más abusadores! Gracias. ¿Le está gustando a la gente la cosa de los chistes? Sí, claro. Entonces vamos a hacer esta vaina, fíjole con un borracho. Ay, pues sí. Otra llamada. Ah, de borracho. De borracho, de Rambo. De Rambo y película. Sí que se tiene el currículo. Tú sabes que estaba un borracho sentado en un contén. Y hay una señora cruzando por la serie y pasa un político. Y la señora ve al político que es de su preferencia y le manda una bendición. Y o sea, ¡ilumínalo, señor! El borracho levanta la cabeza y dice, ¡No, doña, elimina lo que se dice! El open mic, buena, dame tu cuento. ¡Hello! Me gusta, es mujer. Es genial. El peor de una vez, Román. De una vez, me pongo Román. Bajo el tono de corazón, cuéntame. Ya la ronco otra. Llamada de servicio al cliente. Mores, rompe con tu chiste. Ok, no tengo ningún chiste. Pero solamente quiero decir del tema anterior que me dijeron como por ahí de los hombres que ligan por parchis. Pero ustedes tienen un ejemplo vivo ahí. A Carlos, pregúntenle. ¿Cuál, Carlos? ¿Cuál, Carlos? ¿A Carlos? ¿Quién involucraron? ¡Carlos! ¿A quién? Carlos es uno de los muchachos que trabaja aquí. ¡Velo ahí! Ay, 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 ay. El camarógrafo. El dominicano, abena. Porque estamos en chiste. Sí. Y te dije, mira, del tema del que ya no estás hablando. Porque yo le voy a decir lo que me dan maldita gana para tirar a alguien al medio. Eso lo que quiero dejar dicho. Porque yo me lo ligue por parchis y después ni en parchis, ni en Tinder, ni en Nama. No me llaman, no me escriben. 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 Pero mira, hasta ella me dio un tema. Dale. Vamos allá. Que ella dijo que el tema anterior, y estamos, ella me dio el tema. Exacto. Vamos allá. Hablando del tema anterior, mira, mamá. Tú sabes que hablando del tema anterior, están jugando dominó, cuatro tipos jugando dominó, y uno se para al baño. Y los otros se para al baño, están esperando, dicen, ven acá, dime de los hijos tuyos. ¿Qué tal los hijos tuyos? Dicen, no, no, no me fue. Mi hijo está muy bien. Mira, mi hijo, él tiene una concesionaria de carros de lujo, de alta gama. Le está yendo tan bien, oye, que le regaló un Ferrari a un amigo. ¡Wow! ¡Diablo! Dice el otro, mira, mira, el hijo mío tiene una inmobiliaria, y le está yendo súper, pero súper. Le está yendo tan bien al hijo mío que es inmobiliaria, que le regaló un apartamento a un amigo. ¡Oh, sí! ¡Diablo! Pero mira, así mismo está el hijo mío. Se hizo negociante, pero produciendo dinero, que eso no tiene más. Le está yendo también que le regaló un millón de pesos a un amigo. En eso viene el que está en el baño y se siente. Se estábamos hablando de los hijos, el hijo tuyo, ¿cómo le está yendo? Dice, bueno, ustedes saben que de chiquito él le fue así, tú sabes. Entonces él se declaró gay, la verdad, eso no es nada. Y él está trabajando en un salón para hombres. Pero parece que él sabe trabajar bien la cabeza, porque mira, un novio de él le regaló un Ferrari. El otro le regaló un millón de pesos, y la semana pasada le regalaron un apartamento. El dominó, el dominó, el dominó. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Vamos con la última. Ya sí, ¿verdad, chicos? Esta es la última para cerrar. Dame tu cuento. Estamos con conchijocho. Deja a Carlos tener que romper. Aló, aló, aló. Oye, sucede una vez una vieja que fue un concurso de disfraz. ¿De qué? Una señora que fue un concurso de disfraz. Ella se vistió bien, nítido, y sin embargo, no quedó ni entre los primeros tres lugares. Quedaron tres mujeres que estaban buenísimas en bikini. Y dijo, está bien, no te apobres. Al año siguiente, se encueroó y se vistió de blanco. Y todo el mundo dice, guau, ¿y ese disfraz que tiene esa doña? Está como revolucionario, como bien. Y nada, a la hora del premio, la doña gana el primer lugar y están entrevistándola ahí. Doña, ¿y de qué es que usted se vistió? Porque la vemos que usted está como rara. Y dice ella, ¿de qué? Oh, yo estoy vestido de muela, quiero ver mi cariño. ¡Ah! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Qué imagen tengo yo en mi cabaño? Oye, sí, sálvanos, sálvanos. Voy a hacer dos rápidos de disfraz. Una mujer... Una mujer... ¿Tú te impuestos a hacer dos rápidos, dale? Sí. No, uno ya. ¿Tú sabes qué hora de juego? Va una mujer a una fiesta de disfraz y llega desnuda. Y el portero le dice, señor, espérese, ¿para dónde te vas? Y dice, no, para fiesta de disfraz. Dice, pero usted está desnuda. Dice, no, yo no estoy desnuda. Yo estoy disfrazada. Dice, ¿de qué usted está disfrazada? Dice, yo estoy disfrazada de la República Dominicana. Oh. Y el tipo la mira. Y la mira más para abajo. Y mirando para abajo comienza el tipo a llorar. La mujer le dice, ¿y a usted qué le pasa? Y no, que me dan hostales a ver el pueblito donde yo vine. No. Es el último. Para el de disfraz. De disfraz. De disfraz. De disfraz. Disfraz. Que este tipo va al zoológico. Tremendo. Va a amanecer. Va el tipo al zoológico. y a buscar trabajo, men. ¿Ustedes acuerdan en el zoológico de Moca? ¿Cuándo ustedes fue? Donde el león comía con con yo iba. Cacara de piña. La garrafa era para la paila. El zoológico del diente. El cocodrilo lo comía, se maticaba un bilí, el vacío, como un chicle. Era como el bobo del cocodrilo. Es verdad, men. Lo tuvieron que cerrar. Oye, no digo yo. Fue el tipo a buscar trabajo, le decía el del zoológico loco. Aquí los que estamos cancelando, dice, no, mira, yo hago lo que sea. He trabajado, que yo quiero. Dice, mira, aquí lo que nos falta es un gorila. Dice, coño, está bien que yo soy feo. No, 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 tú no. Hay un disfraz que nos regaló la embajada de Japón. Tú te metes ahí. Dice, yo me meto. Dice, igualito. Se mete el tipo en el disfraz. Coño, y está con un gentío. Hay una vacación, eso llena de muchachitos de familia. El tipo saltaba de una rama a otra. Se agarraba de una rama y está a otra. La gente mirando y rama. Se ha roto una rama, loco. Y el tipo acá yo sentado en la jaula del león. ¡Bum! Y sentado así enfocando. Ve que viene el león para arriba. El tipo comienza a echar para atrás. ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, por favor! ¡Sáquenme de aquí! Yo soy un gorila, esto es un disfraz. Y se escucha una voz entre el león. Que le dice, loco, cállate, que nos vas a cancelar los dos. ¡Aplausos para Hochi, Hochi! ¡Gracias, Hochi! De verdad que sí. Te esperamos pronto. Tú tienes que venir. Hay que hacer una segunda parte de esto. Claro, seguro, seguro. Regresamos en breve con más de Lopin Mind. Eso bien. No se mueva nadie. ¡Gracias, Hochi! 1, 2, 3, 4 ¡Gracias, Hochi! ¡Gracias, Hochi! ¡Gracias, Hochi!